Hola queridos amigos, este es el resumen deportivo de lo acontecido y vio en el hípico Santa Ana Corrientes del domingo 13 de octubre de 2021. En la primera carrera de la tarde en la distancia de 200 metros participaron Torombolo, Forastera y El Tano. Resultado de este encuentro, Forastera se quedó con el primer lugar, segundo Torombolo, tercero El Tano. Recuerden queridos amigos que los videos de cada carrera se harán más adelante. En la segunda carrera de la tarde en la distancia de 250 metros, el clásico explosivo lo ganó Cuartetero. En segundo lugar salió Changuito en tercero Punto Negro. Tercera carrera de la tarde en la distancia de 200 metros participaron Papachurri, Malcriada y Kemanguito. El resultado de este encuentro se lo lleva Malcriada, segundo Kemanguito, tercero Papachurri. Cuarta carrera de la tarde en la distancia de 220 metros participaron Baltazar y Pirata. Ganador de este encuentro Pirata y al segundo lugar se lo lleva Baltazar. Quinta carrera de la tarde en la distancia de 275 metros, el clásico Chacus vs. Corrientes se lo lleva Filomena. Segundo Ferrari Granate. Recordándoles amigos, denle un like, suscríbanse y cliquen en la campanita para nuevos videos. Muchísimas gracias queridos amigos por su atención y será hasta la próxima.